Ay, mujer, lo que has hecho conmigo Después que mi vida toda te la di Tú me has hecho entregarle a los vicios Rodando en la calle que amargo sufrí A mi madre que tanto la quiero Que no se compara con tu amor tan cruel Ay, en veces que me la has borrado Pobrecita de ella, comprende, mujer Tú has querido darte mejor vida Y no las pobrezas que te iba yo a dar Ahora gozas de la mejor vida Y yo aquí perdido sin donde parar Solo tengo el abrigo de madre Que nunca me olvida con su amor tan fiel Porque en ella no existen rencores Y ese amor tan limpio no quiero perder